La situación que nosotros estamos viviendo hasta el momento es una situación donde nos preocupa el tema de la higiene, de la seguridad y sobre todo de la salud. Porque en realidad no sabemos quiénes son los que... no sabemos el tratamiento que se le da a esos materiales y también nos vemos muy preocupados porque estamos a la buena de Dios. O sea, los chicos que trabajan ahí, las personas que trabajan ahí, sí son trabajadores pero no hay nadie responsable que diga, bueno, yo soy responsable y cualquier cosa que pase y yo tengo un seguro... No hay una habilitación, digamos. No hay una habilitación municipal y desde la municipalidad, bueno, lamentablemente tengo que decir que presentamos una nota firmada por más de 50 vecinos donde desde el área de saneamiento se nos dijo que sí, que era un lugar donde no se podía hacer ese trabajo pero ahí quedó. Esa nota pasó supuestamente a legales de Santo Tomé y no tuvimos más respuesta. Es por eso que queríamos hacerlo visible porque en realidad lo que nosotros necesitamos es que alguien se haga responsable. Por el día de mañana pasa algo, como te digo, puede haber un foco, supongamos un foco de dengue para que alguien diga, bueno, la municipalidad sabía y se hizo responsable. Acá hay chicos, hay criaturas, hay gente joven, hay personas mayores, personas mayores que son personas de riesgo. Entonces, lamentablemente, discapacitados, el señor tiene un hijo que tiene síndrome de Down. Entonces, hay mucha gente que tiene factores de riesgo. No estamos pidiendo nada raro ni tampoco estamos en contra de las personas ni del trabajo. Sí estamos pidiendo una regulación, por lo menos, que alguien venga y diga, no, esto ya está, ya fue regulado, vamos a hacer así, está controlado. Entonces, ahí no vamos a quedar tranquilos, porque si no, estamos como que siguen trabajando y como que nadie sabe lo que pasa.